Hola, mi nombre es Costanza y el objetivo de este objeto de aprendizaje es determinar la fuerza electrostática en una distribución discreta de cargas en reposo, aplicando el principio de superposición. Si nosotros tenemos una carga q sub 1 y una carga q sub 2, la fuerza que la carga q sub 1 ejerce sobre la q sub 2 viene dada por la ley de Coulomb, que establece que esta fuerza es proporcional al producto de las cargas q sub 1 y q sub 2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, esta de aquí, siendo la dirección de la fuerza la de la recta que une q sub 1 con q sub 2. Si en lugar de tener dos cargas tenemos una distribución discreta de cargas, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición y es lo que vamos a hacer en este objeto de aprendizaje. El principio de superposición nos dice que en un sistema de cargas en reposo la interacción entre dos cualesquiera de ellas es la misma estén o no presentes las demás. La fuerza total que este sistema de cargas va a ejercer sobre la carga q, esta de aquí, es la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada una de las cargas del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos n cargas q sub 1, q sub 2 hasta q sub n, cogemos una carga genérica q sub i y la fuerza que la carga q sub i ejerce sobre la q vendrá dada por la ley de coulomb. Esta fuerza será igual a k por q sub i por la distancia al cuadrado entre estas dos, r sub i al cuadrado, por el vector unitario u sub ri. Este vector unitario es el vector unitario que va desde la carga q sub i hasta la carga q. Bien, pues si tenemos un sistema discreto lo que haremos será calcular esa fuerza para q sub 1, q sub 2 hasta q sub n. Una vez determinadas esas fuerzas lo que haremos será sumar vectorialmente desde 1 hasta n todas las fuerzas que hemos calculado. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos dos cargas puntuales, la primera de dos nanoculombios situadas en el origen de coordenadas y la segunda de menos un nanoculombio situada en el eje o i a una distancia de un metro del origen. Situamos una carga q sub 0 de un nanoculombio en este punto, en el punto 1,1 y queremos determinar el valor de la fuerza resultante sobre dicha carga, sobre q sub 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dibujar las cargas en las posiciones en las que se encuentra. Y ahora vamos a calcular los vectores r sub i sub 0. r sub 1 sub 0 será, a ver, 1 menos 0, 1i, 1 menos 0, 1j. El módulo de ese vector es raíz de 2 y, por tanto, el vector unitario es 1 partido raíz de 2, i, más 1 partido raíz de 2, j. Lo dibujamos. Pasamos a calcular el vector r sub 2 sub 0. r sub 2 sub 0 será, a ver, que no veo, 1 menos 0, i, 1 menos 1, 0 y, por tanto, tendremos el vector i. El módulo de ese vector será 1 y el vector unitario, por tanto, será el vector i. Lo dibujamos y que tendremos que hacer ahora, calcular la fuerza de cada una de ellas. Vamos a calcularlas. ¿Qué hacemos? Expresamos la ley de Coulomb en forma genérica. Tenemos ya calculados los vectores r sub 1 sub 0 y el módulo de dicho vector. Tenemos en cuenta los valores de las cargas, dos nanocolombios, era q sub 1 y q sub 0 era un nanocolombio. Lo expresamos en el sistema internacional. Tenemos en cuenta el valor de k, sustituimos en esta expresión de aquí y determinamos el valor de la fuerza, que será 6,36 por 10 elevado a menos 9, i más j newtons. Dibujamos dicha fuerza y pasamos a calcular la fuerza f sub 2 sub 0. Tenemos en cuenta la expresión de la ley de Coulomb. Hemos ya calculado cuánto vale el módulo del vector r sub 2 sub 0. El vector unitario también lo habíamos calculado. Tenemos en cuenta los valores de las cargas, que en este caso son menos un nanocolombio y un nanocolombio. Lo expresamos en el sistema internacional. Tenemos en cuenta el valor de k y sustituimos en la expresión, que la fuerza vale menos 9 por 10 elevado a menos 9, i newtons. La dibujamos. ¿Qué nos quedaría ahora? Nos quedaría calcular la fuerza total. La fuerza total la tenemos que calcular aplicando el principio de superposición, que hemos dicho que es sumar las fuerzas que hemos calculado anteriormente. Si sumamos esas fuerzas, componente a componente, tendremos que la fuerza total que actúa sobre la carga q sub 0 es menos 2,64 por 10 elevado a menos 9, i, más 6,36 por 10 elevado a menos 9, j. En newtons porque es en el sistema internacional. Esa fuerza da i. Si ahora queremos determinar el ángulo que forma con el eje x y su módulo, ¿qué haremos? La tangente del ángulo será la componente y de esta fuerza, que sería esta, partido por la componente x, que sería ese trocito. Y los tenemos aquí arriba, componente x y componente y, en módulo. Sería 2,4 y por tanto, el ángulo es de 67,5 grados. ¿Cuánto vale su módulo? Pues el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Realizando esta operación, vemos que su módulo es 6,88 por 10 elevado a menos 9 newtons. En conclusión, ¿qué hemos visto? Hemos calculado la fuerza total que actúa sobre una carga, en este caso era q sub cero, debido a la existencia de una distribución discreta de cargas. Hemos determinado el ángulo que formaba dicha fuerza con el eje x y hemos calculado su módulo. Esto es todo. Si tenéis alguna observación o alguna duda que realizar, podéis contactar con nosotros a través de los mails que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Video sin audio.